¿Queréis que graficarás o no... Solo a manos, o así luego no es. Robert, ponle... Robert, ponle audio. Robert, le tienes que poner audio tú. ¿Eh? Tienes que poner audio, la voz en off. Tienes que ser tú la voz en off. Bueno, pues están haciendo el unboxing de los DigiSul, que a los chavales. Yo soy Doe y la mano que se ve de DigiFarm. Bueno, el descubridor de los DigiSul, que a uno de los DigiSul, claro. Este es el DigiFarm. O sea, te verás que tú lo conocías de antes ya, el asunto este linda. Sí, de eso ya había estudiado algo. Pero cuenta de las relaciones con la magia. Un momento, un momento, un momento. Ahora me dé la espalda a mí. ¿Qué tal estoy grabando? ¿Qué tal estoy grabando? Te pongo... Cuidado, que te va a caer la Coca-Cola ahí. Te imaginas, estará la Coca-Cola encima de los DigiSul. Ah, toma, por favor. Mira, te vas a llevar la cubertería, por favor. No, 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 no. ¿Ya necesitas cubertería para la moda? ¿Qué tal, boleta, ya la o pasado? Ya la o pasado. Ya la oído ahí, ya la oído. Ay, coño, qué chulo el lomo de Espartaco. Espartaco es una puta pasión de diseño. Al final la mía va a ser una puta mierda. ¿Le quieres que haga uno de eso? Ah, Fernando. Tengo que cabrita. Bujol Andrés mío. Es que viene de la señora. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, hostia. Hostia de Espartaco. Bueno, que vamos a hacer pedido ya de fin, ¿no? En la entrevista no te lo pierdas, ¿eh? En la entrevista parecían fotos mucho más. ¿Tú qué prefieres? ¿Cara coles o hostias? No, no, no. Qué grande Espartaco. Pero el tío es un tío muy elegante. No, el material se nota que tal, pero pasa por el perro. El espartaco dice el tío. El tío es el que quiero porque es un diseño romano, tío, precioso. Abre alguno, abre Espartaco. Aquí cada uno que se abra el suyo. También es bien. A ver, eso también.